Vamos entonces a comenzar nuestra reunión de hoy. Le pido el favor a los jóvenes que nos acompañan para la presentación de los profesores invitados a que nos acompañen acá en el escenario. Comenzamos entonces con el trabajo del doctor Germán Vargas Guillén, nuestro querido profesor y querido amigo de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor Germán. Bien, muy buenos días. Voy a hacer la presentación del doctor Germán Vargas, entonces decimos que el doctor Germán Vargas Guillén es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, doctor en inteligencia artificial y procesos de razonamiento de la Universidad Pedagógica Nacional y postdoctor en fenomenología de la Universidad de Arlington en Texas, Estados Unidos. Es director del énfasis de filosofía del doctorado interinstitucional de la Universidad Pedagógica. Entre sus publicaciones tenemos la experiencia del ser en 2005, pensar sobre nosotros mismos en 2006, ausencia y presencia de Dios en 2011, fenomenología y formación del mundo de la vida 2012 y es miembro del círculo latinoamericano de fenomenología y director del grupo investigación, filosofía y enseñanza de la filosofía. Profesor, buenas a usted, bienvenido. Esperemos que justifiquemos esa bienvenida, muchas gracias. Lo que voy a presentar es una ponencia elaborada con el artista plástico John Nomesky, aquí presente, y la artista plástica María Isabel Vargas Arbelades. Forma parte de un proyecto de investigación en la Universidad Pedagógica Nacional titulado Individuación, Teoría y Práctica de la Individuación en Entornos Virtuales de Aprendizaje, que se realiza con los estudiantes de primero y segundo semestre de la carrera de filosofía, a quienes les agradezco su apertura para participar en esta investigación y a los que han podido hacer presencia hoy, su presencia acá. Pues siempre uno hace un at misericordia en estos casos, y el mío es el siguiente, le consta en especial a Carlos Guevara que mi conocimiento de la literatura es muy escaso. Yo he leído literatura, pero no tengo una formación disciplinar en literatura, y con eso que les antepongo, pues, ustedes van a poder excusar todas mis imprecisiones. Desde luego, armar este tipo de escenarios, de eventos, es un esfuerzo muy grande, tema que quisiera muy encarecidamente agradecerle a la señora directora, profesora Soler, del TIE, en la Universidad Distrital, el apoyo que hemos tenido y la acogida para las actividades que realizamos. Lo que voy a trabajar es, dije la ponencia, vestigios de una tribu, y es más bien una experiencia concreta de una performance. Vamos a mirar cortamente, o vamos a mirar ampliamente un corto video que tenemos para comenzar la actividad. ¡Suscríbete al canal! Me veo natural, me veo colorida, me veo dulce, me veo como hace 200, me siento como hace 250 mil años. Se siente tranquilo, se siente como de la casa, relajada. Me parece muy innovador, no es pintura como usualmente lo hacen, sino que es dulce. Primero no daña la piel, se ve genial. El cuerpo principalmente es una herramienta y lo que queríamos expresar era como esa parte olvidada que se ha dejado de nuestra cultura. Nosotros somos mestizos, pero como en la cotidianidad representamos en nuestras vestimentas al occidente, pues hoy quisimos ponernos la ropa de indígena. Como si rex significáramos los cuerpos, pero desde la industria. Porque aquí vemos productos completamente de nuestra tierra y pues las pepitas son completamente fuera de nuestra tierra. Pues una representación de lo que probablemente fueron nuestros orígenes antes de la colonización, del descubrimiento, por decirlo así, de América. Me siento una mujer bella, me siento yo misma en mi cuerpo, habitándolo en él, porque somos cuerpo. Yo creo que a pesar del largo lapso que ha transcurrido entre lo que fuimos al principio y lo que somos hoy en día, siguen quedando algunos rastros de que somos nativos americanos. Voy a intentar presentar una discusión filosófica y en parte pedagógica o didáctica. Sobre la performance de la que acabamos de ver ese corto fragmento, voy a centrar la atención en por qué dimos un recorrido por el Museo del Oro con el estudiantado de esos dos cursos. Voy a trazar unas características de la investigación o de la dificultad en la investigación sobre el sí mismo. Voy a tratar de mostrar unas diferencias entre Handlung, Happening y Performance, para ver cómo estas nociones permiten, en sentido absolutamente fenomenológico, una relación con la ur-erfarrum, con la experiencia originaria y con la ur-form, con la forma originaria. Y si me atreví a aceptar la invitación de mi ínclito y no siempre bien ponderado amigo Carlos Arturo Guevara, es porque en esta performance tuvimos en la preparación el estudio de dos obras clásicas, no sé si de la literatura, pero sí del pensamiento latinoamericano, Popol Vuh, y también Yurupari, pero de la bibliografía, digamos, contemporánea. Hemos estudiado un magnífico texto de Leopoldo Cea titulado América Latina, largo viaje hacia sí misma. Hemos estudiado la obra de Carlos Fuentes titulada El espejo enterrado, que junto con los abuelos de cara blanca, fueron publicadas con ocasión del quinto centenario. El pensar filosófico tiene un valor intrínseco en su vuelta a Grecia, a los clásicos, a la filosofía occidental haya una fuente indiscutible e inagotable, no obstante, siempre está la pregunta, ¿qué sentido tiene la filosofía en nuestro mundo de la vida? ¿Cómo se puede dar el paso en dirección de pensar sobre nosotros mismos? La performance es, en todos los casos, una apelación al cuerpo. Me parece muy importante que el antropólogo pedagógico Christophe Bülf, justamente habla de la performance como una de las estrategias para la relación pedagógica con el cuerpo en la experiencia propiamente de aprendizaje. No voy a leer una larga nota que estará en el texto disponible para todos. En la puesta en escena de vestigios de una tribu, se procuró experienciar originariamente Ur-El-Farrun, cómo en nosotros mismos aquí y ahora continúa haciendo presencia lo arcano, lo arcaico, lo arquetípico, lo vernáculo, desde luego transformado por múltiples expresiones de mestizaje. La acción, en el sentido en que utilizó la expresión Joseph Beuys, fue grabada en video con audio durante todo el despliegue de la performance. Esta también contó con registro fotográfico de las personas durante el proceso de decoración y cuando ya estuvieron decoradas. Se abusó también un espejo, el cual se rompió y se enterró al final de la acción, evocando, repito, el espejo enterrado según las insinuaciones, creo sabias, de Carlos Fuentes. En el espejo se pudieron reflejar las personas después de ser decoradas. En esta parte de la acción, la vuelta de la mirada hacia sí mismos, en cada uno de los maquillados, tuvo el efecto de ver en sí mismo un otro, un mismo siendo en lo arcano, lo arcaico, lo arquetípico, que vive en cada quien. La concepción de la performance, vestigio de un archivo, es el resultado del encuentro de dos investigaciones, una artística, plástica y la otra filosófica. En la investigación artística, previa a esta performance, se venía indagando sobre las posibilidades de despertar sentimientos y emociones arquetípicas en las personas al ser decoradas o ataviadas con formas de la pintura ritual. La artista Marisabel Vargas lo había experimentado tanto en Bogotá como en Reykjavik, Islandia. La última intervención referida la realizó bajo el título Nami Tishka y la llevó a cabo junto con la artista islandesa Sigrun Gudmundström. La performance miró la presencia en la actualidad de lo arquetípico en lo contemporáneo. Esto se indica en este proceso con el uso de dulces en vez de pintura convencional para la decoración o atavío de los cuerpos. Esta experiencia se había realizado con personas de diferentes países, Colombia, Islandia, Estados Unidos, por lo tanto de diferentes etnias, y se había observado previamente en todas ellas respuestas similares que reflejaban estos arquetipos. Por el lado de la investigación filosófica, se había indagado sobre la individuación, tanto desde el punto de vista teórico en especial a partir de la obra de Gilbert Simondón, como a través de la atención individualizada a los estudiantes en los cursos referidos en el entorno virtual Moodle, en particular con la herramienta Portafolio. La individuación, según mi manera de entenderlo o de interpretarlo, y creo que del grupo, es que la individuación es exactamente la contrapartida de la masificación o de la estandarización o de la, digamos, regulación, normalización. En el encuentro entre estos dos proyectos se abordó la pregunta por lo ancestral que habitó específicamente en estas tierras, lo que generó la salida de campo al Museo del Oro de Bogotá, en donde se tomaron como referente los objetos de decoración ritual de las tribus indígenas precolombinas expuestas allí, como base para realizar objetos con dulces, tales como diademas, brazaletes, pectorales, los cuales fueron usados para esta performance. Voy a relatar cómo hicimos nuestro periplo por el Museo del Oro. El Museo del Oro, ahí siempre en la cercanía del habitante de la ciudad de Bogotá, emblemáticamente iniciada su colección con el poporo de la cultura quimbaya, la de mi pueblo, desde luego como museo es objeto de la crítica según la cual, muestra sedimentos de historia que han perdido ahí en colecciones, su fuerza y poder original es, debe recordarse, lo que Nietzsche denominó y a su vez criticó como historia monumental. ¿Cómo integrar el museo a lo que se ofrece en o a una reflexión filosófica sobre nosotros mismos? No hay duda, cualquier colombiano ha encontrado una huella, una imagen, un vestigio de todo lo que fue esta América prehispánica, precolombina. Tiene pasiva o activamente un conocimiento de ella, pero ¿cómo revivir esa memoria? De ahí la necesidad de planear y llevar a cabo en el conjunto de esta acción, Hanlunk, una visita al Museo del Oro. ¿Qué observar en él? Desde luego lo ancestral del proceso de extracción mineral, el juego y los procesos técnicos asociados a la oferrería, pero de manera temática y atencional, la línea de tiempo. Esto es una de las partes más interesantes del Museo del Oro, cuando nos muestra cómo esta, nuestra América, era mucho, 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 mucho más antigua que las culturas que llamamos antiguas, y que le da fuerza y sentido al poema de Neruda, antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos, ríos arteriales, etc. ¿Qué pasaba entonces en otras regiones del mundo? ¿Es tan antigua la cultura antigua de los griegos como para situar y datar ahí el origen del pensamiento? ¿Sigue el recorrido? ¿Se pasa a la variedad y densidad de las culturas? ¿Cómo en ellas el oro está asociado, sí, a lo ritual, pero también a los fenómenos de jerarquización social? ¿Cómo están acompañadas de otras prácticas sociales? ¿El tejido, el cultivo, la labranza? ¿Cómo se datan de diferentes fechas, antes y después de la cultura antigua griega, antes y después del descubrimiento de América? ¿Se llega, en fin, al tercer piso? ¿Sala de cosmogonías y mitologías? ¿Asombra cómo las plumas fueron tan valiosas como los objetos de oro? ¿Por qué? ¿Paradoja del valor de lo escaso? Que no es el caso con el conocimiento. Sobre el cual se ha de ejercer también biopolítica hoy. ¿Cómo están acompañadas de otras prácticas sociales? No, las plumas, las plumas no están acompañadas, me devolví de párrafo. Las plumas fueron tan valiosas como los objetos de oro. ¿Por qué? ¿Paradoja del valor de lo escaso? ¿Asombro ante el pensador precolombino? ¿No? Como se dice en Bogotá, de no te lo puedo creer. ¿No? Años, siglos, mucho más atrás del de Rodin, este no sólo tiene una función cognitiva e intelectual, también ritual, política, cultural. Sus posiciones, una suerte de gimnasia, es condición de posibilidad para llevar a cabo su acción, de pensar, de entrever el pasado, de recordar el futuro. Se continúa la observación, cantos y música, acción chamánica, conversión en páraja o en murciélago. El chamán y el cacique toman la forma aérea, recorren sus dominios, se hacen responsables de todos y cada uno, los miembros de la tribu, esparcen su poder, también lo ejercen. En fin, se está frente a la emblemática balsa muisca. Un estudiante nos recuerda, justamente en el recorrido, que fue hallada en Pasca, Cundinamarca, a muchos kilómetros de Guatavita. ¿Por qué? Ingreso a la simulación de la laguna. Díaacu, donde se ha oído, a los indígenas no vanilla, especialmente en la laguna. De verdad, no me había pido закрыться. nosotra no vanilla, ese lugar, Amén. 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 Rezos, lamentos, quejas, voces ancestrales van acompañando la aparición de rayos de luz, refugir que es ciega, que encandila, objetos de diversos tamaños, de variadas formas, evocan el mundo, el inframundo, el supramundo, llevan y traen noticias. Ni siquiera se alcanza a pensar en el valor económico de las piezas, de los objetos de la colección. Todo está a la vista, tanto que ver, ahora la simulación evoca, como cayendo al fondo de la laguna la variedad de ofrendas. Es la oscuridad del fondo iluminada por destellos del sol, de las manos de los hijos del sol, que van llegando hasta el lecho y toman la calma de la oscuridad. La luz se apaga, termina el recorrido, ahora son vivencias que dan que pensar, que hay que pensar, que nos llevan a pensar, a pensar sobre nosotros mismos. ¿Qué dificultades se encuentra al investigar sobre nosotros mismos? Es bien sabido de la inscripción que Sócrates encontró en el oráculo de Delfos y que convirtió en lema de su pensamiento, Conócete a ti mismo. También no es la sentenciosa frase de Heráclito, por supuesto anterior, ¿Acaso más grave? Me he investigado a mí mismo. Es como si el destino histórico de la filosofía en su origen, socrático y presocrático pusiera, como primer anclaje de todo proyecto de conocer e incluso de ser, la vuelta sobre sí mismo, que este destino histórico llegue a variarse o a transformarse, apelando a sí mismo como otro, como se encuentra en la ética mínima de Paul Ricard, no le resta prioridad a ese punto de partida, aunque en todo caso, lo abre a la perspectiva de la alteridad, de la filosofía de la alteridad, que también da cuenta o se enlaza con la diferencia, con el diferendo, que es en últimos el asunto de la individuación en la perspectiva ya mencionada de Simondón. Ahora bien, ¿cómo hemos de investigar sobre nosotros mismos? En el punto de partida, ni somos indígenas, ni somos españoles europeos. Una mezcla media la llamaba Bolívar en la carta de Jamaica. Esa mezcla media da origen a un sentimiento de bastardía que se trasluce como vacío de identidad, según lo ha indicado Leopoldo Sea. Y no obstante, en todos y cada uno de nosotros, fluyen ríos inmemoriales, como nos lo recuerda Borges en el nuevo poema de los dones. Es en nuestro propio cuerpo donde tiene que comenzar no sólo la investigación o conocimiento, sino el despliegue del reconocimiento. ¿Qué fuentes configuran y convergen en el color de nuestra tez, en nuestra estructura ósea, en el color de nuestros ojos, en el grosor de nuestro cabello? Y más allá de ello, ¿cómo se configuró la manera de nombrarnos, de dar nombre a nuestro mundo? Volvamos ahora a la atención al suelo que habitamos. ¿Cómo fueron llamados en lengua prehispánica estos cerros tuterares, Monserrate y Guadalupe, de Bogotá, Bacatá? ¿En qué lengua se decía Chía, Suba, Cota, Sopó, Soacha? Perdón, la lista es como de terminal. Desde luego, esto no sólo requiere investigación, ya la ha habido, y buena, sin necesidad de tanto discurso poscolonialista, al contrario, en la margen de la mentalidad más conservadora del país, el Instituto Caro y Cuervo, por ejemplo, publicó la maravillosa obra titulada Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia. Ahí nos reveló mucho de todo esto que ignoramos. Pero no son únicamente los sitios los que tienen una perseverancia a través de la lengua, cuántas de las palabras de la lengua que hablamos tienen un trasfondo histórico en lenguas prehispánicas y no hispánicas. Es célebre la serie canoa, tabaco, tomate, pero igualmente caribe, chévere. Y al nombrar chévere, no sólo hay que volver la atención a lo prehispánico, indígena, viven con igual fuerza en nuestra habla, voces africanas, africanas, africano, es un contenedor excesivamente amplio y no se indica más que vagamente esa proveniencia tan amplia. ¿Nos es más familiar pensar en el origen árabe de voces como alcohol, ajedrez, albahaca, etcétera? Ojalá, recordaba un estudiante en la clase Daniela, recordaba eso en la clase de ayer. Tal vez el lugar donde se hace más evidente el mestizaje es en la lengua. Y no sólo un mestizaje de antaño, antiguo, que sólo nos llega como herencia, también meme, target, trend topic, etcétera, son voces que en nuestro presente vivo se integran al habla cotidiana. No es seguro que lleguen a naturalizarse como se naturalizaron, por ejemplo, surfer o hardware. Pero en la vivacidad y movimiento de la lengua, su uso aparece y desaparece, se advierte novedoso o bárbaro o corrupto. Es la llamada corrupción de la lengua, de las voces, prevalece o desaparece su uso, como la corrupción de Guasá. Investigar sobre nosotros mismos es en realidad una vuelta hacia el otro que nos configura, que nos da plena existencia, como lo señalaba Paz. Y no sólo se trata de un otro arcano mítico, también se trata del otro que está ahí y somos nosotros que está a nuestro lado y comprende o se extraña con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras notificaciones. Claro que la empresa de investigar sobre nosotros mismos se puede llegar rápida y fácilmente a clichés, a consignas, a repeticiones. También a veces todo se reduce a fórmulas repetidas, a críticamente, por ejemplo, se dice del llamado descubrimiento, recordémoslo, en los abuelos de cara blanco Manuel Mejía Vallejo prefiere llamarlo encubrimiento. Y posterior periodo de la colonia se dice mataron nuestra lengua, nuestra cultura. La frase incluso la podemos decir o oír también con odio, con resentimiento, pero somos nosotros los de hoy en efecto los que estaban en ese momento y lugar originarios. nosotros aquí y ahora somos efecto del mestizaje y no, mejor sin luz. Yo tengo suficiente acá de la pantalla. Gracias. Nosotros aquí y ahora somos efecto del mestizaje o si no lo aceptamos al menos de la juxtaposición como la señala sea. nuestra lengua mayoritariamente es el castellano en nuestra formación estudiamos griego, latín, alemán, italiano, inglés, etcétera. Lo digo como una suerte de autocrítica si se quiere pero nuestro conocimiento de bayú, uva, aymara, quechua, guaraní, nahual, maya que son lenguas vivas. Es mínimo o inexistente. tantas maneras de decir sol en tantas lenguas de las que acabamos de poner en la serie. Y ni qué decir la inexistencia de conocimiento de lenguas muertas como el cancuamo, oponcarare, pijao, risígaro, andaki, yuri, betoi, chipcha, aunque se sostiene que continúa siendo una lengua viva el chipcha, senú. Quizá no se puede investigarla o nuestra identidad como si se tratara de algo perdido, algo que se encuentra por ir al museo, sea del oro o a tierra adentro o al infiernito. Algo que se remonta a una historia oculta o dispersa o arrasada antes bien, tal vez tenemos que enfrentar la juxtaposición, la mezcla o el mestizaje como punto de partida de lo que en efecto somos nosotros mismos. Los datos entonces se hacen relevantes en esta investigación. Asumir el presente viviente como efecto o resultado de un proceso que, por cierto, ignoramos y requerimos conocer, tanto en sus componentes como en sus transformaciones. Asimismo, superar la idea romántica de una suerte de paraíso perdido, lugar al cual no podremos retornar. ¿Cómo es posible la relación con los saberes ancestrales, con las antiguas y aún vivas tradiciones ancestrales? Al tiempo que tenemos la lengua castellana con todas las transformaciones que ha sufrido al posarse sobre el suelo americano, hay mitos y ritos vivos vigentes que siguen siendo prácticas culturales sobre este suelo. No solo son las búsquedas en parte de moda, con todos los riesgos que trae que algo se ponga de moda, por el yajé, el mambeo, el ritual de la palabra, hay a su vez mitos y ritos extendidos, no solo por las generaciones, sino también por territorios y comunidades donde se practica hoy el yurupari. También es un dato relevante preguntar desde cuánto ha sido habitado humanamente el territorio que hoy nos pertenece, bueno, si se puede decir que nos pertenece. Aquí no solo está una cuestión filosófica, también está una discusión del asunto político y los proyectos de desplazamiento en el pasado y todavía ahora, claro, se desplaza a los indígenas, a los campesinos, pero el suelo rico en oro y metales como lo es, sigue siendo coto de casa para nuevos embates de la colonización del neocolonialismo. ¿Qué decir filosóficamente de todo esto? ¿Cómo se asienta aquí la reflexión filosófica en este sentido racional o en este contexto qué entender por filosofía? Es claro que la pregunta por sí mismos, la investigación sobre nosotros mismos, da directamente con una cuestión metafísica que yo creo que a pesar de que Don Leopold lo sea en su lucidez, nos muestra que ese largo viaje de América Latina hacia sí misma es alcanzar la identidad, quizás también el concepto mismo de identidad tendría que ser puesto en discusión, en parte mostrando la diferencia entre el IPSE y el IDEN en el sentido de Riquér, pero también con mucha seguridad mirando cómo los títulos diferendo, diferencia son esenciales más que identidad para constituir o desplegar la individuación. Por eso creo que es claro que la pregunta es metafísica pero quizás se trata de trocar identidad en individuación. ¿Qué instrumentos tenemos para dar esa vuelta y llegar a lo más próximo? Hanlun, Happening y Performance. Tres conceptos que parecen indicar lo mismo en la estética contemporánea remiten al fluxus, al body art, al arte conceptual. La perspectiva que se sostiene aquí es que estos tres conceptos tienen diferencias mínimas si se quiere, pero relevantes al menos para esta investigación puesto que se trata de una suerte de Matioska. La relación del arte conceptual con la filosofía es por la naturaleza de uno y otra entrelazada, un ejemplo no sólo en su aspecto terminológico es el compromiso de acción que en alemán recuerdo se dice Hanlun y es la palabra con la que identifica Habermas su teoría de la acción comunicativa. Aquí sólo como un dato paradigmático cabe recordar que en 1974 Joseph Beuys llevó a cabo la acción titulada Me gusta América y a América le gusto yo en la galería René Bloch del Soho neoyorquino. En ella durante tres días o siete depende cómo se date si desde que salió estuvo en New York y retornó a Düsseldorf o si solamente los días que estuvo habitando en la galería en Nueva York. En ella en esa acción durante tres días o siete convivió Beuys con un coyote separado de los espectadores por una malla metálica que permitía ver el desenvolvimiento del proceso. De suyo esta convivencia comporta un signo símbolo. Se trata de un regreso a la unatural o quizá evoca lo méxica, lo chichimeca, lo tolteca, pero a su turno usa materiales como papel, fieltro y paja. Se puede retornar a algo más elemental. No es así una crítica a la sociedad de consumo que ya estaba siendo desarrollada por los frankfurtianos que viajaron a los Estados Unidos. Pero además apilaba periódicos estadounidenses símbolo del capitalismo de ese país. No es el periódico una actualidad que empieza a desactualizarse justamente al salir de las prensas. En ese entorno poco a poco el coyote y Beuys se fueron acoplando uno y otro uno a otro y al final se cierra la acción en un abrazo hermanado entre Beuys y el coyote. La obra empezó en el momento del viaje desde Düsseldorf a Nueva York al llegar al aeropuerto John F. Kennedy Boyce se envolvió de la cabeza a los pies en una manta de fieltro material ya empleado por el artista en anteriores representaciones y del que él mismo decía que servía como aislante físico pero también metafórico fue conducido en una ambulancia de la que se le sacó en camilla para introducirlo en la galería y quedar instalado allí como si en una acción rotunda de resistencia se negara a estar contaminado por eso que es Nueva York. Durante la performance Boyce ejecutó rituales diarios en serie que incluían conversaciones con el animal evoca al Francisco de Asís que hablaba con el hermano sol con la hermana luna con el hermano lobo con la hermana lluvia hasta esperar la llegada de esa nuestra hermana la muerte Boyce al poner a disposición del coyote objetos tales como tela de fieltro guantes linterna bastón y cada día él de Wall Street Journal hacía o permitía que el coyote no sólo interactuara con ellos sino que en esa interacción orinaba el coyote sobre ellos todo lo logrado en la acción fue recubierto por Boyce con sulfuro amarillo esparcido con el objetivo alquímico de reconstruir la materia como una afirmación de unidad y reconciliación todos estos objetos recubiertos en 1979 se instalaron en la galería Feldman en un montaje titulado Aus Berlin en una exposición retrospectiva de Boyce que se celebró por entonces en el museo Salomón Guggenheim de Nueva York como si les dijera ahí les dejo su puede hacerse una crítica más rotunda y directa y explícita a la sociedad de consumo no es plástica o estéticamente lo que hizo el conjunto de la crítica de la escuela de Frankfurt a través del tratado del ensayo del manifiesto del pasquín de la conferencia de la alocución de la entrevista en esta investigación la capa externa según lo sostenemos aquí es la acción Handlung en el sentido dado como hemos dicho por Boyce su característica común con las otras dos expresiones happening y performance radica en que contempla una preparación tanto conceptual como material asociada en uno y otro casos a la investigación pero su fuerza radica en que tiene con respecto a las otras dos expresiones una más larga duración comparte igualmente con ellas el carácter inédito del acontecimiento tanto como el involucramiento de los espectadores ahora bien el happening lleva consigo el elemento de la provocación por cierto aunque la acción está diseñada es el happening el que abre las compuertas para que los espectadores entren en el circuito de la producción de la puesta en escena no como actores que siguen un guión sino como individuos que co-crean tanto el curso de la acción como su desenvolvimiento comparado con los otros dos momentos o expresiones el happening es la recepción del diseño por parte de los agentes intervinientes es el momento y el despliegue de la intervención conceptual de quienes se involucran es en último término la apropiación del sentido en el modo de proyecto la performance es a su turno el despliegue del evento o de la circunstancia en cuanto a desenvolvimiento del acontecimiento como tal concentra el sentido previamente delineado pero está abierto a la novedad como lo como se ha insinuado de las tres expresiones que se están aludiendo aquí es la de menos duración pero por contraste comporta la mayor efectuación e incluso efectividad en cuanto puesta en escena tiene a su modo una estructura fundamentalmente narrativa con inicio clímax y conclusión como vieron ustedes en el corto video la decoración se hizo con dulces el dulce lo dulce la conquista de occidente por las otras culturas ¿no? o sea muchas veces occidente sale a conquistar es casi lo que creemos olvidando que también el occidente ha sido muchas veces conquistado la alhambra para muestra sirve de botón la conquista de occidente por otras culturas a través de la dieta tiene uno de los antecedentes más espléndidos en el caso del azúcar hacia 510 antes de cristo los soldados de darío la encuentran y la llaman esa caña que da miel sin necesidad de abejas el azúcar ya era conocido desde 4500 años antes de cristo tanto en china como en oriente cercano pero su origen se data todavía de otros 500 años atrás en nueva guinea en donde los hindúes la conocen y la acogen en occidente se normaliza su uso en el siglo cuarto antes de cristo cuando con la expansión de macedonia en dirección del asia alejandro la regula en la vida de los griegos a américa llega a la española actual isla de santo domingo y de allí se expandió a puerto rico jamaica y años más tarde al norte de méxico del norte de méxico hasta el perú occidente vio pues lo meliflo antes que lo azucarado para nosotros el azúcar está tan integrado a lo propio desde descubrimiento que no solo ha legado el sabor sino que se ha integrado a la música nuestro colega Bustamante tiene una exposición de lujo de como acontece esa conquista de los ritmos asociados al azúcar de toda nuestra música en general de lujo pero hay que hacerle almuerzo no es que lo cambie por un plato de lentejas tampoco es así tan en Colombia no solo deja la estela de los negocios llamados ingenios azucareros y sus hacendados también forma parte de la evolución de la integración de lo negro de la migración cubana ese dato se lo debo a Bustamante de esa misma sesión del desembarco de la salsa nos mostró en esa sesión Bustamante salsa es un contenedor muy amplio que comporta variedad de rimos huaracha guaguancó charanga merengue son son montuno danzón mambo guajiras changui bugalú cha 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 descarga entre otros en función con el swing y el latin jazz que incluye en sus letras la palabra azúcar ustedes saben de quien el dulce siempre es algo que causa cierta sensación suave y agradable al paladar como la miel el azúcar indica la rae pero igualmente como adjetivo refiere tanto lo grato lo gustoso lo apacible así como lo que es naturalmente afable complaciente dócil desde luego con ese adjetivo se alude tanto al gusto al sabor como al trato al tacto su antónimo ácido igualmente puede usarse con las mismas funciones en cierto modo no hay cultura que no se procure y que no se haya procurado el dulzor en sus viandas en su trato claro que deliberadamente una persona un grupo e incluso una cultura y una época dentro de ella puede renunciar a ello como privación como expresión del ascetismo de la austeridad a su vez exacerbar su uso muestra individuos grupos imponderados también a las culturas y las épocas como imponderadas en la industria por ejemplo monsanto craft m&m explota el que es un placer para los sentidos para la degustación en la moral familiar se recuerda a lo dulce como premio se recurre a lo dulce como premio o como castigo la vestibilidad familiar y las expresiones de afecto también se acompañan o se pueden acompañar de presentes tales como dulces y también a veces estos se caracterizan como suaves se lo asocia a una compensación a una gratificación frente a la tristeza a los golpes de la vida como en esa descripción ustedes la recuerdan de César Vallejo hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé lo dulce no se halla solo en el azúcar en la miel las frutas y las verduras también comportan variable proporción de dulzor aquí en todo ello hay efectos biopolíticos control de cuerpos por la dieta por los goces o las frustraciones que produce es de las imágenes para mí más impresionantes de los Estados Unidos los gordos regordos en carritos en los supermercados sin cesar de consumir el dulce en vestigios de una tribu como objeto comporta diferentes significados que lo pone en un nivel simbólico de la sociedad y la cultura entonces es posible analizar las diferentes formas como se estructura la sociedad y la cultura desde el dulce el dulce tiene la capacidad de producir calorías energías el dulce es un depósito perenne de energía la elección del dulce proviene de un impulso estético y sensitivo en esta performance el dulce aparece de igual modo como provocación desde el color desde las formas desde el sabor el dulce sobre el cuerpo puede leerse como una incitación provocación erótica de mirar al otro con deseo el deseo que es propio de la sensualidad último fragmento el espejo recuerden ustedes ese fragmento de Borges el rojo espejo en el que arde una ilusoria aurora como nos lo mostró también Borges el espejo duplica nuestra imagen duplica virtualmente de manera indefinida el mundo como nos lo dice en las cosas nos siguen como tácitos espejos son en sí la maravilla y el horror de la repetición también el de la representación son tan cotidianos que nos acostumbramos a su enigma espejo de los enigmas es otro de los relatos de Borges también se ha dicho que toda nuestra visión del presente no es más que visión en espejo confuso pero que luego conoceremos cara a cara los espejos se sitúan como una antesala para salir y para entrar a la casa a lo más corriente y a la mano dan la seguridad de lo que será nuestro rostro ante los demás como si antes de la representación exterior ofreciera la certeza de una representación interior con la cual salir a jugarse en el espacio de lo público también se ha hablado de la etapa del espejo asistí a un seminario dirigido por Bustamante pero creo que no entendí o sea son problemas de enseñaje no de aprendizaje también se ha hablado de la etapa del espejo viene relatado en la literatura infantil en figuras monstruosas en las que termina mostrando lo peor de la persona de la personalidad malvada de la bruja Alicia recordémoslo en griego Aletheia entra en relación con otro mundo al atravesarlo como si se tratara de una puerta de entrada y de salida al infra o al supramundo en la figura del analista es ese otro mismo que proyecta la imagen el sí mismo que anda en procura de comprender quien accede al psicoanálisis y sin embargo más bien escucha está ahí como espejo solo para reflejar sus destellos solo para reflejar sus destellos son reflejos o representaciones en las cuales llega o no a verse el analizado desde luego la tradición secular relata cómo llegó a América cómo fue instrumento de sujeción y de sometimiento por supuesto parte de la narrativa lo pone del lado de la conquista pero igualmente hay parte efectuado por los conquistados ellos también se vieron con asombro y con expectativas nuevas en el espejo el espejo conserva también propiedades metafóricas ser como ellos recuerdan nos lo indicó Galeano en este caso esto implicó verse en el rostro en los gestos en las posturas de los otros de distintas maneras el esnovismo como lo ha explicado lo ha expuesto la filósofa Judith Schler el peor de los vicios ordinarios el esnovismo es la idea del espejo sin espejo verse reflejado en ellos los de la corte los de las pasarelas los del norte los de ultramar quienes cuantos y como han enterrado el espejo y antes de esta operación que al menos en principio liquida el espejo quienes y como lo han roto que es tal vez el pedazo que no nos dejó relatado Fuentes más aún se ha roto quizá en los TLC o en la globalización o en la OCDE entre otros instrumentos de hoy antes y también todavía en el Banco Mundial en el BID por efectos de Monsanto de la biopolítica de la geopolítica no sólo de las ideologías también de los mercados de la dieta de la pornografía de la moda el espejo está ahí todavía se precisa y cada vez de nuevo romperlos muchas gracias aplausos Gracias.